A mí eso no me importaba. Si no querían que murieran, se lo merecían. Que no, que no voy. Pero si es un gilipollas, que se quede ahí y se la folle. ¿No es eso lo que quiere? Joder, ¿qué te acuerdas? Irene, vuelve y nos va con vos dos juntas, por favor. Yo tampoco quiero que te vayas sola hasta el coche. Pero habla con él por lo menos, ¿no? Es que yo tampoco quiero irme sola. Bueno, pues pasa de él, pero ven y nos vamos las dos juntas. Míralo tío, es que estoy echando yo delante de Simona. Venga ya, dímelo. ¿Que no? Adivínalo. Seis. No para de mirarnos. Déjame en mi casa. Entonces, ¿qué es? ¿Te viene? ¿Y ella? ¿Quién? ¿Irene? No. Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Tenemos una relación abierta. Sí, abierta. Por eso es ella con esa cara. Es muy celosa, pero ya sabe que no tenemos nada serio. Ya. Un paseo. Vamos. No sé, ¿a dónde? A dar un paseo, si está la noche buenísima. No sé yo. Venga, antes de darles regalos. Venga, vale. Buena fiesta, nos vemos el lunes. Nos vemos. ¿Vas a buscar a Irene? No. ¿Estarás esperando? No, me dijo que estaba cansada y que se iba a dormir. Yo voy a ir a verla ahora. Vamos. Tú te callas. Oye, que yo a ti no te he hecho nada. No, me has hecho nada a nadie. Pero había. ¿Y a ti que estaba cansada y que se iba a dormir? ¿Qué coño te pasa? Buenas noches, Esther. Buenas noches, Miguel. Mi compañera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy llamo todo el día. Te ayudo a recoger si quieres Sí, por favor Vamos a rechazarse gratis Y se queda todo el mundo Pero al enviar no se queda nadie Pues venga, que esto en un momento nos recogemos entre los dos Esta vez no te sales con la tuya Qué fuerte No lo ve a Irene, lo mata No es que tan No es que tan es importante Gran mala gente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¡Mirere! ¡Está muerto! ¿Pero qué dice? ¿Qué pasa? ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Mirere! ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Pero qué dice, Estel? Vamos a ver, ¿dónde está? ¡Está muerto! ¡Lo he visto! ¡Lo ha matado! ¡Estel! ¿Qué me estás asustando? ¿Qué dices? ¿Dónde está? Estaba en el parque. ¿Quién? Estaba disfrazado de payaso. ¡Estel! ¿Dónde está? ¡Estel! ¡Joder! ¡Contesta! Ahora me respeta. Todo el mundo me respeta. Vale, Marta... Marta. Coguelos, por favor. Marta, cogelos por favor. Marta, cogelos por favor. ¿Pues... Me cayó mejor? Uff... Ah, me lloré... ¿Te has olvidado su bolso o algo? Cógele tú, porfa. Sí. Marta, ¿dónde está Esther? Soy Juan. ¿Esther? Sí, Esther, ¿dónde está? Es que le ha pasado algo. Me ha llamado llorando, diciendo que alguien se ha muerto. No sé lo que pasa. Espera, espera, espera. ¿Qué estás diciendo? Espera, ¿qué dices? Es que no debí de irme de la fiesta. Es que la he dejado sola, tío. ¿Pero qué pasa? Tranquilízate. Ya no estamos allí. Ella ha salido después de nosotros. ¿Se fue después de Miguel? Poner manos libres. ¿Qué es lo que te ha dicho? Hostia, Miguel. Yo voy a llamar a la policía. Yo voy a llamar a la policía, tío. Es que es que... Irene, Irene, ¿tú dónde estás? Que no me coge el teléfono. Esther no contesta. Miguel, voy a llamar a Miguel. No, 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 no cuelgue, no cuelgue. Mierda. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué hacemos? A su casa, arranca. Vamos para su casa. ¿A Irene? Sí, habrá ido para allá después de la fiesta. No. No porque no hiciera bien su trabajo, mi abogada me lo explicó, porque a mí ya no logras. Tuve suerte. Tuve suerte porque había hecho justicia. Miguel, ¿dónde estás? Miguel. ¿Dónde está? Miguel, contenta, joder. ¿Has visto a ti? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quédate aquí. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!